Bueno, la frase de Beñat que ha generado revuelo, bueno, cada que habla Beñat genera revuelo últimamente. Puede ser. Dijo, yo no cambio los cuartos de final de la Libertadores por el título. Él se queda con los cuartos. Pienso algo parecido, pienso algo parecido y a cada quien pensará lo que quiera. No, ya es un discurso de derrotado para mí. No, bueno, qué sé yo. Para mí, la forma en la que dice lograr clasificar a la siguiente fase, o sea, significa dinero para el club y ser competitivo todos los años, que participe todos los años de fase de grupos y que Bolívar o un equipo boliviano vaya constantemente en esas instancias de Copa, para mí es algo distinto. No, seguro, pero por presupuesto, por plantel, para mí Bolívar tiene la obligación de pelear el título, por lo menos hasta el final. Pelear tiene que pelear. Por lo menos hasta el final. Y quedar tan relegado y haber ganado solo dos partidos de visitantes es muy pobre. Bueno. Eso no tapa lo bueno que hizo en Libertadores, que si fuera fácil lo haría algún equipo cada año. Y este debate que se está armando acá, se ha armado obviamente en las redes sociales y Marcelo Claures salió al paso. Marcelo Claures salió al paso y defendía a su técnico. Dijo, después de nueve, que también fue Bolívar, entre paréntesis, ya noten eso, años que un equipo boliviano vuelve a estar entre los ocho principales equipos de un continente y no hace papelones como todos los demás equipos bolivianos que compiten internacionalmente. También se clasificará como Bolivia 2 a la Copa Libertadores, marcando el objetivo que decíamos, y los hinchas tóxicos se quejan. Creo que la negatividad que se vive en Bolivia es como un cáncer que avanza y se contagia absolutamente todos. Se disfrutan los fracasos y se minimizan las victorias. A la gente le molesta que alguien les diga la verdad en la cara. Veñade, es claro, que las canchas son pésimas, que hay amaños en los torneos, que el feature es desastroso, que los árbitros ni hablar y puedo seguir. Y lo menciona César Farías, aquí ya que estamos. A César Farías en Bolivia lo mataron y ahora está rompiendo récords. ¿No creen que tal vez el problema sea Bolivia y no los demás? Que tengan todos un feliz domingo, que la vida es una sola y hay que disfrutarla todos los días. Mensaje demasiado claro, ¿no? Creo que era mejor que siga tuiteando del Girona y nada más. Me encanta como lanza beef, pero al final que tengan muy buen fin de semana. Pasivo agresivo un poco. Pero el tuit también amerita secuelas, ¿no? Dijo hace nueve años que ningún equipo boliviano se metía entre los ocho mejores. Sí, te digo, es que tampoco minimicen entonces la victoria de Distrongues en el campeonato. No, bueno, pero... Es que parece como cuando estás en un examen y estás reprobando matemáticas, pero estás aprobando otra materia. Y dices, pero estoy aprobando esta. Claro. Así yo lo veo más o menos como su... Su consuelo. Exactamente. No lo quería decir yo, lo dije. Pero veamos la respuesta de Wilstermann, ¿no? Al tuit de Marcelo Claure. Claro, le sacaron el archivo. Y dice, perdón, le pregunté, es cuenta oficial del club Wilstermann. ¿Por qué? Porque Wilstermann en 2017 se metió a cuartos de final también. Sí, excelente campaña del aviador. Clasificando además, al igual que Bolívar este año, ¿no? En Brasil contra Mineiro, son seis años. Entonces, Roberto Mosquera, un equipazo, ¿no? Con Centeno, Olivares en portería, Estadomar Morales, Juan Pablo Aponte, Alex Silva, Fernando Saucedo, Machado, Berges, Gilbert. Bueno, siete años pasaron de la última vez, le erró a Marcelo Claure. En vez de nueve eran siete años, le erró en el cálculo porque no contó. El último fue Wilstermann. El último fue Wilstermann, en realidad, y por eso la respuesta del equipo rojo. Digo Sports.